Música Bueno, está claro que mis sensaciones hoy son súper positivas en cuanto al partido que acabamos de terminar. Creo que hemos hecho muy bien lo que veníamos trabajando, de cómo entendíamos nosotros que el Madrid nos podría crear peligro. Y sí que es verdad que también habíamos trabajado en ataque cuando el equipo ribano juega con el 1-4-4-2 y nos hace un repliego intensivo como había hecho el Madrid. Entonces sí que es verdad que lo teníamos muy trabajado con jugadoras del centro del campo de zona alejada que tenían que fijar, tenían que tener profundidad y así han venido los goles, con una presión tras pérdida muy buena, después con elaboración tanto por ambas bandas como por el medio. Como cualquier entrenador no está siempre contenta al 100% con el partido porque hemos recibido un gol además en una zona a balón parado de segunda jugada y creo que tenemos que estar mucho más atentas en la segunda jugada, pero creo que después en línea general mi equipo ha estado muy bien, se ha sacrificado. El esfuerzo de todas ha sido descomunal, así que contenta por los tres puntos que volvemos a sumar aquí en casa. Sí, está claro que nosotros entendemos también la conservación de balón, pero además teníamos que tener profundidad. Creo que hoy se ha visto también un equipo que se adapta a cómo está el equipo rival, a la defensa rival. Si está en un replique intensivo, pues tenemos que elaborar más, mandar el balón de una banda a otra para crear los espacios y después poder ocuparlo. Y sí que es verdad que cuando ellas iban a la presión y daban un paso adelante, pues teníamos otra alternativa y jugando con balones a las espaldas, buscando la velocidad de Priscila, casi llega al tercer gol. Así que creo que todo lo que habíamos trabajado y lo que veníamos trabajando semanas atrás se ha llevado a cabo y muy contenta. Bueno, creo que aunque hubiera llegado el gol del Madrid, si algo nos ha demostrado nuestro equipo hoy que no se da por vencido, que sigue atacando, sigue teniendo profundidad, lo sigue intentando y de hecho empezamos perdiendo 0-1 y quedamos 3-1. Bueno, es verdad que el gol viene de una zona de balón parado, de un córner, de una segunda jugada, que le cae a Ale y Ale la mete. Y después es verdad también que en una contra o un golpeo nos cogen la espalda con Laura, pero creo que también es muy difícil que estar concentrada durante todo el partido a una alta intensidad, como nos requieren todos los equipos. Así que lo único que vamos a hacer es seguir trabajando esos matices, porque al final creo que están más en comunicación porque saben perfectamente lo que tienen que hacer y no darle ninguna vida posible al equipo rival. Hombre, comparado con cómo estábamos hace dos semanas, pues creo que llegamos al parón muy bien. Vamos a preparar el siguiente partido de la mejor manera posible. Vamos a seguir trabajando e intentar puntuar en el partido de Levante y que el ritmo no pare. Nosotros vamos a darlo todo, vamos a seguir trabajando a pesar de los dos primeros resultados adversos que tuvimos. Yo confío plenamente en mi equipo, en mi jugadora, en cómo están trabajando y al final eso se ve en cada partido. Sí, está claro, porque además los últimos partidos aquí, incluso de la temporada pasada contra el Sporting, conseguimos, salimos derrotadas, Granadilla también, en la Copa también y creo que ya hace dos semanas contra Granadilla y ya era momento además de brindarle una victoria y creo que con un fútbol muy vistoso, muy atrevido como somos nosotros y creo que eso fue bueno. Hombre, nosotros los que conocemos a Irene sabíamos o esperábamos que esto iba a llegar. Ella es la primera que pone todo de su parte para seguir mejorando, al igual que lo hacen todas las jugadoras que tenemos en el club. Tenemos un equipo muy comprometido con el Betis, con nosotras, entre ellas y al final hace que la llamada de Irene nos cogió un poquito de sorpresa porque además estábamos entrenando, pero creo que es una alegría más, tanto para ella primero personalmente como creo que para el equipo, porque cuando al final se hacen bien las cosas, pues tienes esa recompensa. Bueno, yo hace ya tiempo que mis dudas no existieron porque conozco perfectamente a mi plantilla, pero está claro que si hubiera llegado una delantera que hubiera aportado, pues estaría con nosotros. Pero es verdad que a día de hoy tenemos la jugadora que tenemos, estamos enormemente satisfechas con todas. Hace las dos primeras jornadas no nos entraban y en dos jornadas pues llevamos seis goles. Creo que al final esto es trabajo y creo que el equipo ahí tiene que tener calma, creo que tenemos que confiar mucho más en nuestra plantilla, ellas y en ellas mismas, porque creo que todavía tenemos mucho margen de mejora.